una de nosotros. Así es que, bienvenidas todas. Y hoy reciban un abrazo del Señor, de la Divina Misericordia. Pongamos nuestra mano en nuestro hombro derecho. Pongamos nuestra otra mano en nuestro hombro izquierdo. Hoy, en este momento, recibe ese abrazo. Recíbelo. Recíbelo, porque hoy el Señor de la Divina Misericordia te está abrazando. Si estás triste, ahí está Él. Si estás alegre, ahí está Él. Bendito sea, Señor. Señor, gracias por derramar tu misericordia en estos hijos tuyos. Gracias. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Todo esto y estas peticiones te las entregamos, Padre. Y que se haga su voluntad, Padre Santísimo, por todos estos hijos y hijas suyas que se encuentran en este momento, conectadas para escuchar ese rezo de la coronilla. Hoy, Señor mío, gracias por todos aquellos que están en Facebook. Cualquier intención, escríbela. El Señor está ahí para leerla, para escucharla si tú se la mencionas. Bendito sea, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Qué grande y poderoso eres, Señor. Así como estamos, pues esperemos que el Padre Marín ya esté conectado. Si ya está, pues le damos la bienvenida. Permítame un minuto. Claro que sí. Le damos la bienvenida, Padre. Recibamos, recibamos ese abrazo de este Señor de la misericordia. Hoy recibe esos rayos que te darán luz para caminar en momentos difíciles. Ahí está, para animarnos y levantarnos. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos. También hoy esta, esta tarde, vamos a ponerle las manos de nuestro Señor de la divina misericordia. Este evento que va a tener Radio 380, que va a tener este Bazar, se lo ponemos en sus manos para que lleguen personas a apoyar este evento. Y por todos aquellos, pongamos en cada intención, en cada corazón, pongamos esa intención a nuestro Señor. Gracias, Señor, por este regalo precioso de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por cada una de estas hermanas que hoy están presentes, diciéndote, Señor, de la divina misericordia. Aquí estamos. Aquí estamos presentes para escuchar ese rezo, para que unidos como familia, hoy esta tarde, tomados de tu mano, continuemos este caminar de 365 días. Santa Faustina. Si el Padre está... Bueno, pues sigamos así en esa conexión con nuestro Señor. Sigamos. Sigamos. Sigamos así para que el Señor venga. Venga en este momento. Le agarro, espérame un poco, me lo toco. Ahí es ella. Y luego me lo toco. Llega a tu corazón. Llega a tu corazón. Que hoy toque sus corazones. De los que están conectados. Pues ya entrele con el video tú, mija, pues vamos a ver. Y en Facebook. Ahí sí. Que hoy el Señor va a tocar en sus corazones. Hoy nos va a ir a la voz. para mí. Váciles a su amor y a su misericordia. Amén. Alabados. Váciles a su amor. Ahí está, ya está. Y aquí está. Eso, ahí estamos. Ahora sí. Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y pues aquí le dejamos ya lo que es la plataforma. Buenas tardes, Padre. Sí, ya me está escuchando. Sí, buenas tardes. Vamos a iniciar juntos, queridos hermanos y hermanas, la coronilla a la divina misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida se abrió para el mundo entero. O fuente de vida insondable, misericordia divina, derrámate sobre nosotros y abarca al mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En ti confío. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a ofrecer esta coronilla por todas las intenciones de toda la humanidad. El día de hoy celebramos la solemnidad de San José, patrono de la iglesia y patrono y protector de la humanidad. Pedimos a Dios por todas y cada una de las personas que se unen a nuestra transmisión en vivo por el grupo de 365 días acompañados de Sor Faustina en esta devoción a la divina misericordia que el Señor proteja también a todos aquellos que llevan el nombre de José, de José Finas y también a todas las comunidades religiosas que están bajo el patrocinio de San José. Proteja también a nuestros radioescuchas de Virgen de Guadalupe Radio, proteja a los seguidores de nuestras páginas de Facebook, nuestras páginas de Facebook, de YouTube y nuestras páginas también de algunos que ya tenemos Twitter o tenemos TikTok. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga y proteja a todas las personas que se unen con nosotros en esta transmisión en vivo para que la misericordia de Dios descienda sobre ustedes. Les manifieste el Señor la gracia de ser iluminados, de ser transformados, de ser purificados con las fuentes de la misericordia que brotan del corazón abierto de Jesús que fue traspasado en la cruz. Asimismo, pedimos a Dios que incremente nuestro amor a la Eucaristía, nuestro amor a los sagrados sacramentos para que nunca nos falten los divinos auxilios y el deseo de acercarnos a Jesús por sobre todas las cosas. Ofrecemos entonces cada uno de estos misterios de la divina misericordia por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por los enfermos, por los jóvenes, por nuestros niños, por las madres embarazadas, por los que están en el hospital, en la cárcel, por los que se sienten abandonados en los centros de asistencia para adultos, para niños, en los ancianatos, en los orfanatorios, en los lugares de detención por nuestros migrantes, por nuestros gobiernos, por nuestros líderes religiosos y culturales. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos ellos. Ofrecemos entonces la coronilla pidiéndole a nuestro Señor que derrame los rayos de su divina misericordia sobre toda la humanidad para que, habiendo sido purificados de nuestras faltas, el Señor nos reciba un día en el cielo para gozar eternamente de los malatiales de su misericordia por toda la eternidad. Los misterios que vamos a meditar son los misterios dolorosos. En el primer misterio contemplamos a Jesús en la oración en el huerto. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión 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 ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, Santa Faustina, San Juan Pablo II, San José, Madre de la Eucaristía, En el segundo misterio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo siendo flagelado. En este misterio quiero encomendar a nuestro Señor nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, a todas las personas que el día de hoy están iniciando un nuevo proyecto, un nuevo comienzo en sus vidas. Que el Señor también sostenga a tantas personas que por cuestiones de la economía, del coronavirus, han perdido sus trabajos, han perdido sus negocios para que el Señor les permita poderse recuperar con la gracia de Dios, el que todo lo puede, ayude a tantas familias, a tantos pequeños negocios que se han visto afectados por este tiempo de coronavirus. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con apropiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, Santa Faustina, San Juan Pablo II, San José, Madre de la Eucaristía. En el tercer misterio contemplamos, queridos hermanos y hermanas, la coronación de espinas. En este misterio queremos encomendar a nuestro Señor, a todas las personas que están atravesando por tristezas, por vicios, por todas las personas que están atravesando por decepciones, por resentimientos, por estado de desesperación, por todas aquellas que están deprimidas, aquellas que tienen sin sentido vital para que el Señor les conceda la gracia de reconocer que esta vida es un regalo, que es una hermosura, que Dios nos la ha regalado para poderla disfrutar, para poder disfrutar de todos los bienes celestiales que Él tiene para nosotros. Que el Señor manifieste su divino poder sobre cada una de estas personas para que los fortalezca, los rescate de su oscuridad, de decepción y tristeza, y les vuelva a conectar el fuego de su divino amor para que puedan reconocer que la vida que han recibido es para ser felices y hacer feliz a los demás. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, Santa Faustina, San Juan Pablo II, San José, Madre de la Eucaristía, en el quinto misterio, contemplamos, en el cuarto misterio, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas. En este misterio queremos poner en las manos de nuestro Señor a tantas personas que viven separadas de sus seres queridos, ya sea por enfermedad, por cuestiones legales, por cuestiones migratorias, porque están en la cárcel, porque están en otro país, porque están en otra ciudad, porque están preocupados, por este tiempo de coronavirus, porque no pueden viajar, porque no pueden visitar a sus seres queridos, para que el Señor los consuele, para que el Señor los proteja, para que el Señor les dé la gracia de volver a estar juntos. Ponemos también de manera particular en las manos del Señor a los que están completando su camino en este mundo, a los moribundos, a los que están en agonía, para que el Señor los proteja, los cuide, y para que el Señor les conceda el problema de sus culpas, y así de esa manera sean admitidos en la gloria de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de jesús santa faustina ruega por nosotros san juan pablo segundo ruega por san jose madre de la eucaristía ruega por nosotros en el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro señor jesucristo en este misterio queremos encomendar a nuestro señor a todos los que han muerto este año a los que se suicidaron a los que atentaron contra su vida a los que se envolvieron en delitos en crímenes en vicios en drogas prostitución alcoholismo tabaquismo a los que recurrieron a todo tipo de de magia negra magia blanca a todo tipo de hechicería de brujería a todos aquellos que usaron llevaron algún tipo de de dije de amuleto a los que se sometieron a la lectura de cartas de horóscopos de visitas a brujas brujos santeros para que el señor dios omnipotente tenga misericordia de ellos el señor dios omnipotente con su gran poder y misericordia libere a todas las personas que se expusieron al maligno este año que abrieron puertas a satanás para que el señor los proteja los cuide los libere auxilie con su divino poder a todos los sacerdotes que se dedican al misterio de la liberación y el exorcismo para que también conceda la gracia a los que están poseídos de ser liberados de la presencia del enemigo pedimos a dios de manera particular por aquellos que están alejados de la fe por los que reniegan de la de la fe cristiana de la fe católica por los que dicen no creer en cristo en dios para que el señor tenga misericordia de ellos y les los atraiga nuevamente ante su divina presencia asimismo ponemos en las manos del señor a todas las familias a todos los matrimonios que pasan por problemas y dificultades para que el señor les ayude a solucionar sus sus problemas y puedan incrementar el amor uno por el otro para que cumplan fielmente lo que prometieron en el altar de estar juntos hasta que la muerte los separe ponemos al señor nuestras propias intenciones para este en este quinto misterio guardaré un minuto de silencio para que usted presente al señor sus propias intenciones gracias y Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Santa Faustina, ruega por nosotros, San Juan Pablo II, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero, Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables, derrama sobre nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros, para que en momentos difíciles como los que estamos viviendo en estos momentos, no nos desalentemos ni nos desesperemos, antes bien nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismas, amén. Vamos a hacer nuestra oración de consagración a Jesús misericordioso, oh Jesús misericordioso tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables, nos abandonamos a tu misericordia que sobrepasa todas tus obras, nos consagramos enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia, de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz, queremos dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos, más tú nos protegerás como cosa tuya, pues todo lo tememos de nuestra debilidad, y todo lo esperamos de tu misericordia, misericordia, que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, para que poniendo toda nuestra esperanza en ella, pueda vamos a ensalzarla por toda la eternidad, así sea. Que el Señor Dios Todopoderoso nos prepara a todos los que hemos participado en esta coronilla de la divina misericordia para recibir la bendición, y con esa bendición también alcance a todos los hogares, de todos nuestros seres queridos, y de todas las personas que hemos traído ante los pies de Cristo a través de nuestra oración. Nos dejamos un par de minutos en silencio para que usted pueda comunicarse con nuestro Señor, y pidiéndole que prepare su corazón y su alma para esta bendición con el Santísimo. Mientras ustedes están en oración, nosotros vamos a cantar. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Su Espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Jesús está aquí, y a tu lado lo puedes sentir. Y decimos juntos, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo, 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 santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Queridos hermanos y hermanas, nosotros hemos ofrecido esta coronilla por nuestras necesidades. Hoy le pedimos a nuestro Señor que su bendición llegue a todos nuestros hogares, a los que están aquí en la iglesia, a sus seres queridos, a los que nos acompañan, a los que nos han estado siguiendo a través de esta transmisión en vivo, a todos y cada uno de los que forman parte del Grupo de la Divina Misericordia de 365 días con Sor Faustina. Asimismo, pedimos a nuestro Señor que su rayo de la Divina Misericordia lleguen hasta nuestros seres queridos y ahí se quede nuestro Señor con ellos, para que purificadas sus almas, sus cuerpos, sus mentes, sus corazones de toda maldad, puedan glorificar a Dios con sus vidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Dios Omnipotente les conceda a ustedes el abrazo de su amor misericordioso y les conceda la paz y la tranquilidad que tanto esperan. Señor, hoy que celebramos a San Josecito, que sea Él quien interceda por nosotros, para que aquellos que nos hemos preparado también a la consagración a Jesús por San José, podamos representarnos ante Jesús dignamente y acepten nuestra consagración de todo nuestro ser para la alabanza y gloria de Él y la salvación de nuestra alma. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que tengan una excelente tarde mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los proteja ahora y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Padre Alberto, Yolanda. Muchas gracias por este privilegio. Gracias. Leticia. Mande. Es que estoy contemplando todo esto lindo, como Dios nos ama. Perdón. Pues en este momento vamos a meditar la Vía Crucis basada en el diario de Santa Faustina. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y acompañemos al Señor. Ahí está, ¿me escucha? Sí. Hola. ¿Me escucha? Sí, Yolanda. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Dile que muchas gracias al Padre. Muchísimas gracias. En este momento vamos a meditar la Vía Crucis, Gloria, o ya nos quedaríamos así. Hola. 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 Está bien. Está bien, Leti. Adelante. Ok. Bueno. Vamos a hacer la oración antes de meditar la Vía Crucis basado en el diario de Santa Faustina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Misericordioso, Maestro mío, deseo seguirte con fidelidad. Deseo imitarte en mi vida cada vez más perfectamente. Por eso te ruego que a través de la meditación de tu pasión me concedas la gracia de comprender cada vez mejor los misterios de la vida espiritual. María, Madre de la Misericordia, siempre fiel a Cristo, guíame por las huellas de la dolorosa pasión de tu Hijo. Alcánzame las gracias necesarias para que este Vía Crucis sea fecundo en mi corazón. Primera estación. Jesús ante el Cenadrín. Contemplemos el silencio del Señor. Solamente el silencio del Señor. Fuera del Señor hay mucho ruido. Los que lo juzguen. Pero solamente nosotros vamos a contemplar el silencio del Señor. Y la mirada. Con que mirar a todos. Contemple ese silencio. Jesús le dice a Santa Faustina. No te extrañas si a veces sospechan injustamente. Yo por amor a ti fui el primero en beber este cáliz de sufrimientos injustos. Cuando estaba ante Herodes he obtenido para ti la gracia. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Jesús misericordioso. Ayúdame a que sepa aceptar cada juicio humano. Y no me dejes pronunciar nunca la sentencia de condenar contra ti en mis prójimos. Segunda estación. Jesús cae con la cruz. Contempla ese silencio del Señor. Ese sufrimiento que sufre en silencio. Esa caída que sufre en silencio. Jesús le dice a Santa Faustina. No tengas miedo de los sufrimientos. Yo estoy contigo. Cuanto más amé el sacrificio, tanto más puro será tu amor hacia mí. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Jesús misericordioso, enséñame a apreciar las dificultades de la vida, la enfermedad, cada sufrimiento y como un amor llevar esta cruz cotidiana. Tercera estación. Jesús cae bajo el peso de la cruz. Contempla el silencio del Señor. Ese silencio. Que guarda en su corazón. Jesús dice a Santa Faustina. Las culpas involuntarias de las almas me retienen mi amor hacia ellas. Ni me impiden unirme a ellas. Sin embargo, las culpas, aunque sean las más pequeñas, pero voluntarias, frenan mi gracia. A tales almas no las puedo colmar de mis dones. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor misericordioso, guárdame de cualquier infidelidad, aunque sea la más pequeña, pero voluntaria, inconsciente. Cuarta estación. Jesús se encuentra a su madre. Contempla con ese amor, ese encuentro de un hijo y una mamá. También contempla ese dolor que hay en una mamá. Y sobre todo ese silencio. Aunque sufre tanto Jesús como María. Contempla su silencio de ellos. Jesús le dice a Santa Faustina. Aunque todas las obras que surgen por mi voluntad, están expuestas a grandes sufrimientos. Sin embargo, considera, si alguna de ellas estuvo expuesta a mayores dificultades, no debes preocuparte demasiado. Santa Faustina le dice a María. Oh María, Madre de la Misericordia, estás siempre conmigo, sobre todo en el sufrimiento, así como estabas en la vía dolorosa de tu hijo. Quinta estación. Simón Sinereo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Jesús le dice a Santa Faustina. Permito contrariedades para multiplicar méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Jesús, Señor mío, que cada pensamiento, cada palabra, cada actividad, sean emprendidos sólo por amor a ti. Purifica mis intenciones. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Sigue contemplando el silencio del Señor. Jesús dice a Santa Faustina. Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si la hubieras hecho a mí mismo. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor Jesús, Maestro mío, haz que mis ojos, mis manos, mi boca, mi corazón sean misericordiosos. Transformame en misericordia. Sétima estación. Jesús cae por segunda vez. Contempla ese silencio del Señor. Ese silencio que él sufría. Había tanto dolor, pero él se mantenía en silencio. Jesús le dice a Santa Faustina. La causa de sus caídas está en que cuentas demasiado contigo misma. Y te apoyas muy poco en mí. Debes saber que por ti misma no puedes nada. No eres capaz de recibir ni siquiera mis gracias sin mi ayuda. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor misericordioso, que siempre me apoye en tu gracia. Señor, para que no caiga continuamente en los mismos errores. Y si caigo, ayúdame a que me levante y glorifique tu misericordia. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Contemplemos la mirada de Jesús hacia las mujeres. Jesús le dice a Santa Faustina. Oh cuánto me agrada la fe viva. Deseo que haya en ustedes más fe en el momento actual. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor misericordioso. Gracias por el santo bautismo y la gracia de la fe. Vuelvo a llamar continuamente. Señor, creo, aumenta mi fe. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Contempla ese silencio. Él sufre en silencio. Sufre en silencio por amor a ti. Por amor a mí. Por amor al mundo entero. Jesús le dice a Santa Faustina. Has de saber que el mayor obstáculo para la santidad es el desaliento y la inquietud injustificada. Que te quitan la posibilidad de ejercitarte en las virtudes. Yo estoy siempre dispuesto a perdonarte cada vez que me lo pidas. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor misericordioso. Te doy lo que es mi propiedad exclusiva. Es decir, el pecado y la debilidad humana. Te ruego que mi miseria se ahogue en tu insondable misericordia. Désime estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Contempla ese silencio del Señor. Cuando era despojado de sus vestiduras. Jesús se presentó delante de mí. Inesperadamente. Despojado de sus vestiduras. Cubierto de llagas. En todo el cuerpo. Con los ojos llenos de sangre. Y de lágrimas. La cara desfigurada. Cubierta de salivazos. De repente el Señor me dijo. La esposa debe de asemejarse al esposo. Oh Jesús, manso y humilde de corazón. Hazme corazón según tu corazón. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Contempla ese silencio. Ese dolor. Señor. Pero él estaba en silencio. Jesús le dice a Santa Faustina. Discípula mía. Ten un gran amor para aquellos que te hacen sufrir. Hace el bien a quien te odia. Santa Faustina le dice al Señor. O amor purísimo. Reina totalmente mi corazón. Y deja amar lo que supera la medida humana. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Contempla ese dolor de su madre. De la Virgen. Como sufría. Y callaba. Su dolor era tan inmenso. Pero callaba. Había un silencio tan profundo en su alma y en su corazón. Jesús le dice a Santa Faustina. Todo esto por la salvación de las almas. Reflexiona hija mía. Sobre lo que tú haces. Sobre lo que tú haces. Tú para tu salvación. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Jesús mío. Salvador mío. Escóndeme en el fondo de tu corazón. Para que alimentada con tu gracia. Pueda asemejarme a ti. En el amor a la cruz. Y participar en tu gloria. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Contempla ese momento de María. Como recibe con tanto amor. El cuerpo de su hijo. Ese cuerpo que está destrozado. Ella lo abraza. Con tanto amor. Jesús le dice a Santa Faustina. El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad. La que tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza. Y le doy todo lo que me pide. Santa Faustina le dice a Jesús. A Jesús. Oh Jesús misericordioso. Cada día. Multiplica en mí la confianza en tu misericordia. Para que siempre y en todas partes de testimonio de tu bondad. Y de tu amor infinito. Décima cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Contempla. El silencio de la Virgen. Contempla ese dolor. Ese dolor que ha traspasado su corazón. Jesús le dice a Santa Faustina. Ve fortalecida con mi gracia. Y lucha por mi reino. En las almas humanas. Y lucha como una hija real. Recuerda que pronto pasarán los días de destierro. Con ellos la oportunidad de adquirir méditos para el cielo. Espero de ti un gran número de almas. Que glorifiquen mi misericordia durante toda la eternidad. Santa Faustina le dice al Señor. Oh Señor misericordioso. Que no perezca ni una sola alma de las que me has confiado. Oración después del Viercruces. Jesús mío. Mi única esperanza. Te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido como amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros. Oh Jesús que pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos que se unieron en el día de hoy al rezo de la coronilla. Nos mantenemos orando en oración por todas las familias de este grupo. de San José, de la Virgen, de Santa Faustina. Y sigamos contemplando cada estación. Los que gusten ahorita las cuatro van a empezar el Santo Rosario. Acompañando a nuestra Virgen María. Y los que no puedan quedarse hoy, pues primeramente Dios, si Dios lo permite. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Adiós. Que pasen todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía estás allá en el Santísimo, con el Santísimo. Y aquí estoy. ¿Si se escuchó el Rosario o no se escuchó el rezo? Sí, se escuchó muy bien. Sí, se escuchó muy bien. Muy hermoso. Ah, qué bueno. Es que como no estaban, lo puse donde te dije, pues no me podía dar cuenta si escuchaban o no. Sí. Bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor. De nada. Gracias. Que todos, digamos, que todos desde nuestro fondo de nuestro corazón, digamos, Jesús en ti confío. 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 Ya está y la rita del Padre Alberto. El Padre Alberto, el Padre Señor, nos está permitiendo, en cada momento, te explicas. Gloria, te oyes como muy lejos. ¿Me oye mejor? Oye, escuché, no se escuchaba nada A ver, yo creo que ahí va a estar mejor que le agradezco mucho a la hijadita padre Alberto todas estas reuniones están siendo, oigan, contemplen bien vean bien vean bien vean bien la presencia de nuestro Señor ¿Hay algún regalo, Leti? ¿Hay algún regalo, Leti? calmen sus brazos perdóname que desde que miré el Santísimo me quiero quedar ahí contemplándolo y contemplándolo y contemplándolo tiene destellos de luz ¿Quién más? pero muchos rayos yo veo la imagen de San José en el medio de la hostia se mira un rostro así es se mira un rostro de un hombre con barba así es y por eso Leti siente una atracción especial porque hay una mirada una mirada que la atrae una mirada dirigida hacia ella es que ya está el Señor cuando está así presente todo puede pasar todo es posible porque su presencia es real es verdadera bendito sea Dios ahijadita no dejes de contemplar sí, yo aquí estoy y es cuando hay que doblar la rodilla y mientras yo estoy diciendo esto que las personas que están preparándose para el rosario por favor se se alisten porque estamos en pues frente a una presencia divina la verdad con toda reverencia seguramente en algún momento la hijadita tendrá que retirarse pero podemos empezar hablándole a nuestro Señor también a través de su madre que es ahí donde mostramos nuestro cariño nuestro amor el silencio la reverencia la adoración la alabanza en unos momentos se mira como el Señor como como de aquí del pecho hacia arriba como el Señor de la misericordia como está en la imagen nada más del pecho aclaro del pecho nada más en unos instantes no sé si ustedes miren no son mis ojos pero se contempla como del pecho a la cara como tal sagrado corazón como tal Señor de la misericordia en ratitos no 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 siempre a lo mejor no más son mis ojos yo también lo miré yo también me he mirado y tú dijiste hay un rostro yo miraba ese rostro yo miro su rostro pero ahora ahora se mira ahora ahora ahí está yo miro su rostro pero con la corona sí yo también con la corona yo lo miro con el cabello más largo como Jesucristo sí hasta los hombros sí hasta los hombros y su corona ahijada cuando puedas dale testimonio al padre alberto cada quien tendrá una imagen diferente y no vamos a detener si el cabello es largo si el cabello es corto sí lo importante es que ahí está amén y que lo está pidiendo cada uno exacto porque se nos está representando de una manera a unos de una manera a otros es la la pregunta para nosotros que me pide a mí así es exactamente lo cierto es que ahí está que ese es el esas diferencias es lo que hace que recordemos que son encuentros personales bendito sea Dios yo te bendigo con mi corazón con mi alma lástima que no estoy en mi computadora para poder hacer algo más pero hace poco decíamos que este es un grupo privilegiado somos elegidos estamos privilegiados le damos gracias señor porque no lo merecemos pero yo sé señor que tú te das a nosotros de esta manera por el esfuerzo de estar contigo cada día señor porque tú premias el esfuerzo porque tú reconoces porque nada queda fuera de tus ojos gracias Jesús gracias señor nos das esperanza nos das aliento cuando sentimos la duda el cansancio cuando nos preguntamos si vale la pena o ser a un lado la actividad por un segundo en tu presencia todo lo vale bendito sea señor que te dice a ti como no sabemos el tiempo de Yoli si pueden ir preparando el santo rosario voy a no hay mucha gente no más pero voy a a tener que salirme no te preocupes has hecho has hecho más bueno has hecho tu parte hija y Dios se encargó de lo más grande exactamente pues gracias a Dios que me permitió estar aquí y pues ahí los dejo porque me me voy a tener que salir amén amén bendito sea Dios te alabamos y con esto te despido siempre así así así